El que pestañea pierde en este clásico, así nomás, está bien entretenido, está muy rápido, está de recuperar el balón lo antes posible en distintas zonas del campo, cuidado, mira Cuidado, viene Kevin, error de Rocky al disparo, ¡Gol! 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 Grítalos si eres cruzado, grítalos si eres cruzado, grítalos si eres cruzado Tras ser recordado Kevin Carbón, por los siglos de los siglos, por regalar el primer grito de gol en un clásico universitario oficial También San Carlos de Apotito, la montaña despertó bien temprano respirando fútbol y Kevin Carbón respira justamente fútbol y despierta la emoción de la República Cruzada Y agradece este momento sublime, alegría infinita y corazones pasados de revoluciones celebran esta conquista de Kevin Carbón con complicidad de Rocky Dosvaldo González 20 minutos corrían del primer tiempo y un gol histórico, uno para Católica, cero para Universidad de Chile Gol de ADN Radio Chile, 91.7 Se las cantó el cepo, muchachos, se las cantó Clarita, el que pestañea pierde en este partido, Dosvaldo González cerró los ojos un buen rato Trató de habilitar a Johnny Herrera, un pase cortísimo, atento estaba Kevin Carbón, el que roba en velocidad Encaria es el arco y con un surrazo terrible al cuerpo de Johnny Herrera, no lo logra bloquear el portero de la Universidad de Chile Si se agarra, uno para Católica, unos cabados de este primer tiempo, pelotazo largo Vienen aún por el sector sordo, viene Mena, que bien la hizo Mena El centro, arriba, pasado, Kiribarga, luchando, se le ceda el complemento Chardes Mariano, tiró el gol, 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 gol Gol, 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 grítalos Gires Azul, grítalos Gires Azul, grítalos Gires Azul, aquí está Aquí está el León que también ruge en Chile Aquí aparece Charles Mariano con una media vuelta mágica, celestial, giró como un compás, ya tenía el arco Entre seca y seca, lo voy a mandar a guardar ahí en ángulo imposible Y con el juego de los grandes, Chardes Mariano para darle la alegría Al puñado de hinchas azules que está apostado en la cabecera norte Minuto 41 de este primer tiempo, el equilibrio de empato diversidad de Chile Uno por uno, Chardes Mariano dijo presente Gol de ADN Radio Chile, 91.7 Premio a la actitud y a la empuje que puso Universidad de Chile en esta parte final del primer tiempo Porque había metido a la Católica en su mitad de la cancha Centro pasado de Eugenio Mena por el sector izquierdo Y vino a pelear la Matías Rodríguez ante Cereceda que no supo sacarla nunca Por eso es que Ranguis después de rematar con ese derechazo hacia el fondo del arco Vino a pegarle un puntapié, una patadita al argentino que fue el autor de medio gol de la Universidad de Chile La vino a pelear a la derecha, se le entregó atrás para Charles Mariano Y este no perdono, líquido con el derechazo cruzado Nada que hacer que estos metros se metan Chardes Mariano, Chardes Mariano para Vargas Vargas que se viene, la patacón de en corto, ahora callejón central Todo se desarrolla en territorio contrario Viene Magalá, es al centro, ven a Golazo Golazo Gol Gol Grítalo si eres azul Grítalo si eres azul Grítalo si eres azul Que importa si corrió sangre Que importa si corrió sangre o si estoy herido Dice Mena Aparece en la boca del área chica, la empalmó bien Un gol con tintas de gloria Un gol con ilusión de copa Un largo camino que quiere ser culminado con la corona Con los colores azules del romántico viajero Señoras y señores Eugenio el parchado, el heredido El ensangrentado Mira, para poner las cosas dos por uno Minuto 26 de este segundo tiempo Lo está ganando el león dos por uno El romántico viajero Gol De ADN Radio Chile 91.7 En el gol un centro pasado de Magalá Es anunciadísimo que el Pancho Pizarro Que entraba marcando el segundo palo No debe pasar Eugenio Mena Bienvenido Mena Atento para meterse ahí cerca del punto penal Le empalma no más para marcar el segundo de la Universidad de Chile El En el gol